hola chicos cómo estás me llamo Diego, quiero platicar de Spiderman, Venom, Hidroman y yo 3 bueno ahorita ya fue el Stone Motive fue el primero de Hidroman y Spiderman el segundo Venom y Hidroman ya lo hicimos porque la película de Spiderman lo dije en la película de Spiderman 2007 Spiderman 3 recuerdas Spiderman 3 recuerdas? yo recuerdo de Spiderman 3 yo recuerdo de Spiderman y Hidroman y Hidroman y Venom también de personaje porque Spiderman así que golpeo Hidroman o Spiderman golpeo pam 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 y golpearon así como Venom o Hidroman así que junto 2 porque la película de Hidroman siempre como Hidroman o Venom ellos 2 porque lo veía la película de 2007 lo veía Spiderman lo veía de pues 2007 lo veía la película ahora sigue Spiderman 4 o Home el mejor en casa y entonces es para llamar lo veía la película Hidroman golpeo de Spiderman otra vez de Tom Holland recuerdas? porque Spiderman siempre como golpea así como golpea el personaje y algo pasó porque el personaje de Spiderman siempre como se vuelve a Hidroman de agua y pues igual es y de fin Marco igual la película de Spiderman y entonces ahora sigue Venom porque mira Venom en la película de 2018 porque Venom lo veía de Venom uno lo veía de Rion, Venom lo veía de Rion como que un civiote como que golpeo Venom como Rion porque Venom Rion golpeo como que garras, uñas y pues muy malo como que firmar igual que Spiderman así como garras como Spiderman como civiote porque lo veía si vio usted como Spiderman como la película de Spiderman 3 lo veía en la película y entonces venom de la película que traigo como tiene garras como espada como un cuchillo o algo así como en la película de Spiderman o Venom o así pase de esto porque venom así que la película 2018 como primero primero una vez como en la película Venom si yo creo porque la película Venom lo veía de la serie como o la película cómics o el disco de Stalin eso porque Stalin el dijo eso porque Venom lo hizo como el de Rion como Venom y Spiderman el de Stalin estaba que viendo como Spiderman y pues el salvaje del mundo como que singular de lo más mayor como la película y pues si hay villanos y no se vende, Venom o ehh, Fimarko y a todos así pase de esto porque Spiderman sigue enemigo como que tiene el rayo o Venom así que canacho ellos dos, nada más. y pues ya que pero porque yo conozco de Spiderman o Kindoraman o Venom así que ellos tres porque villanos porque todo villano de Spiderman era héroe ehh, sabes que? yo creo que creo que Fimarko o Venom o Juntos a todo el personaje de Spiderman si sabe como que una un héroe como que como que Stalin dijo eso porque que eso muy extraño como que Stalin muy de tranquilo y pues un genio como que pues así es un gran ingreso como que Spiderman como el lo para araña como quebedríamos como que vino como vino de México aquí en México, hace tiempo como hace tiempo como tenía siete años o dos años yo creo porque es va a llamar si habló de santra y mí como está ni porque es para llamar que pita parque como algo pasó de eso porque la película que es para llamar el hidrómalo o bueno o en la película ellos tres porque que firmar con el malo bien de no hizo de firmar con el tío ven y disparó para hablar pero eso porque porque en vez de un hielo hizo como y me dije que se robó y pues el mundo de seguridad de nueva york como un spiderman y sabe cómo es de españa más y sabe como un juego héroe como ya tiene menos ya tiene el espacio en el punto 2 ya tiene bueno youtube y pues bueno youtube déjame a ver tus comentarios por favor youtube por favor toma like su que pese a volar y tú quieras y pregunta de spiderman o beno o hindroman tú en youtube tú dime bueno youtube te veo ahorita bye